Ahora soy un difunto, un muerto que gana No puedo sacármela de encima, si no la llamo me persigue Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí Oye, te fuiste Diego Marquia Dejando los tuyos atrás Siempre te recordarán La Karo City como una pilla Porque te da, volando en el cielo tu familia siempre te recordará Volando en la calle burlao de la gente con su jipeta Y con la chipetea, haciendo su maldad Un bandío de verdad Un alma en el cielo Que se echa a volar Nunca te olvidaremos A ti viejito marchar Y desde el cielo cuida a tu familia, a tus compañeros los de verdad Y desde el cielo tira la bendiga a tu familia, a la libertad Un hombre no se olvidará Que los corazones de los que te quieren siempre se recordarán Una mamá en el cielo, otra estrella que en la noche brillará Descansa tranquilos, al final del cuento dos vamos al mismo lugar La estrella de los Marchand ¿Por qué te va Diego Marchand? ¿Por qué te va? La Karo City y el mundo de Lampa te recordará Si tú no estás Diego Marchand Si tú no estás Tu familia ni tus compañeros no te olvidarán Porque te va Volando en el cielo tu familia siempre te recordará Volando en la calle burlado de la gente con su jipeta Y con la chipetea Haciendo su maldad Un bandío de verdad Cuidanote el cielo, tu nombre y anhelo De todos los que estuvieron de cero, tus compañeros Tu familia te llora, tus amigos pa' ser cerros Tu rumbo para la cima, todos contando el dinero El que me ha tenido mala, pa' su nombre existen balas Si la envidia me resbala, estoy esperando en la sala Estos destinos se igualan y a todos les da la pana Pero no nos da la cara soñando en grandes escalas El bandío de pequeño buscándome el efectivo positivo Diosito en la calle me respalda Hoy salimos al descuido, mosca pa' los enemigos Saben que no dan por eso, jalan por la espalda Pero nunca me dejo ni me voy a dejar Antes de esta misión a ti te voy a rezar Pa' que coronemos y que nada salga mal Tira la bendición de un mágico por la gran ciudad Tu recuerdo vivo, tu imagen presente Tus seres queridos, se extrañarán siempre No es un despido, te llevo en la mente Tu nombre en el pecho, recuerdo latente Y aunque tu ala estaba lista pa' partir Ninguno estaba listo pa' dejarte ir Tu familia llora, suenan balaceras Cuídame del cielo, mi paso en la tierra Tu familia llora, suenan balaceras Cuídame del cielo, pero te juro no entiendo Dieguito, ¿por qué te vas? Volando en el cielo, tu familia siempre te recordará Volando en la calle burlado de la gente con su jipeta Y con la chipetea haciendo su maldad Un banqueo de verdad Siempre vivirás en nuestra mente Eternamente De la calle burlado de la gente con su jipeta